Sé que viste que me fui, sé que sabes por qué lo hice Sé que te gusta consumir y no tolero el daño que te hiciste Daño que te sigues haciendo y es tu voz de sustento Todos fingen que contigo ríen, todos de tristeza te ven y sonríen De tus palabras sin denuedo a todo les da sentimiento y en tu voz quebrar por un aliento Nadie hace alusión al paquidermo en la habitación De oscureces al instante me niego a tolerarte Todos fingen que contigo ríen, todos de tristeza te ven y sonríen De tus palabras sin denuedo a todo les da sentimiento y en tu voz quebrar por un aliento Nadie hace alusión al paquidermo en la habitación Todos fingen que contigo ríen, todos de tristeza te ven y sonríen Todos fingen que contigo ríen, todos de tristeza te ven y sonríen Nadie hace alusión al paquidermo en la habitación Nadie hace alusión al paquidermo en la habitación Nadie hace alusión al paquidermo en la habitación Nadie hace alusión al paquidermo en la habitación